El Greco, el mejor lugar de la cumbia, presenta este viernes a DJ Chupón, la mejor música en vivo con Toy Candela, conduciendo la noche, Sammy Martínez El Fierro, y las mejores mezclas con DJ Bray, la mejor manera de disfrutar tus noches está en el Greco, ya lo sabes. Este viernes DJ Chupón, Toy Candela, Sammy Martínez El Fierro, y DJ Bray, te esperamos en Victoria 42 en Jalapa, el mejor lugar de la cumbia, el Greco.